hola bienvenidos a simphies insights y hoy la verdad es que no tenía pensado de qué hablar porque hace unas semanas que no grabo y generalmente tengo una idea de lo que quiero hablar pero hoy no sabía de qué quería hablar entonces justo antes estaba pensando de hablar sobre tragarnos nuestras propias palabras que nos pasa a muchos a mí me ha pasado mucho y creo que las primeras veces que me han pasado que han pasado varias por no decir muchas han sido cuando fui madre por primera vez o antes antes de ser madre yo decía pues yo con mi hijo no voy a hacer esto yo observaba a otras madres o a mi madre yo no voy a hacer esto y yo voy a hacer esto y yo yo sé lo que voy a hacer jamás voy a usar esto conmigo y luego tuve a sebastián y me veía haciendo muchas cosas que decía que no iba a hacer por diferentes motivos porque en ese momento me venía bien o algo así por poner un ejemplo yo decía a mi hijo no va a ver la televisión o no mi hijo no va a estar viendo los dibujos mi hijo va a estar haciendo otras cosas como pintar o dibujar y un día me di cuenta de que mi hijo estaba viendo los dibujos mientras yo hacía otra cosa porque los dibujos le distraían un rato y me tuve que tragar mis propias palabras allí pensé obviamente no era tan buena como pensaba que iba a ser y es lo que nos pasa muchas veces en la vida que cuando no hemos experimentado algo o no hemos hecho algo y vemos a otras personas que lo hacen pensamos que nosotros vamos a reaccionar de otra manera o lo vamos a hacer mejor o haríamos esto y no haríamos esto pero realmente no lo sabemos hasta que no estamos allí hasta que no estás en esas condiciones no sabes lo que lo que vas a hacer y cómo vas a reaccionar y ahora os voy a dar más ejemplos de comer mis propias palabras de tragármelas pero un experimento de lo recuerdo ahora el nombre que trataba de coger a un grupo de personas de las cuales había unos que eran actores y los conectaban a los actores los conectaban a una máquina que supuestamente daba impulsos eléctricos vale descargas eléctricas y ellos y en la otra sala había personas que no eran actores que regulaban los las descargas eléctricas de flojas a muy altas vale casi mortales o mortal y esto este experimento lo que quería demostrar era que al poner a la gente bajo presión o tener a alguien por encima de ti como un jefe o una figura que tú piensas que está por encima tuya como te da órdenes tú las acatas sin pensar o no dices nada vale y esto era para tratar de lo de los nazis de que mucha gente muchos soldados simplemente pues supuestamente mataban a gente siguiendo órdenes siempre decían es que sigo órdenes y tú piensas esa gente no piensa por sí sola entonces hicieron un experimento y resultó que el 70% o más de la población o de la gente que estaba en ese experimento seguía las órdenes sí sin cuestionarlas o aunque las cuestionarse la seguía entonces el experimento trataba de se hacía una pregunta y si el hombre que estaba conectado a la descarga la decía mal o respondía mal el otro la otra persona le daba una descarga cada descarga era un poco más fuerte hasta que la otra persona gritaba y lloraba y decía no más por favor pero luego el jefe o el supervisor decía otra más otra más y pues estaba en manos del otro el seguir o no seguir y generalmente seguían había unos que se revelaban y decían no más no puedo más pero la mayoría seguía y esto es porque cuento este ejemplo porque muchas veces decimos si yo estuviera en esa situación yo seguro que no haría eso pero es que no lo sabemos es que no lo sabemos y muchas otras cosas que me han pasado también por ejemplo por ejemplo mi perro vale douglas antes de tener a douglas cuando vivíamos en inglaterra tuvimos dos boxes blancos uno y luego otro y los dos boxes vinieron de refugios o sea que no ya eran adultos cuando los compramos no los compra bueno cuando los rescatamos si quieres perdón porque yo tenía una memoria de hacía no sé como cinco años antes que gordon y yo estábamos trabajando y estábamos en la calle y salió una mujer con un perro no recuerdo que era un tipo como west y o algo así y nos dijo a mi perro ha costado 700 libras y yo pensé esa mujer ha pagado 700 libras o mil libras no sé algo como mil libras y yo pensé esa mujer ha pagado mil libras por un perro que come y caga como todos los perros y hay perros en refugios y yo estaba como a esa mujer que pero bueno así que y se me quedó esa memoria de la gente que paga por perros poner perros en perreras y hay perros en refugios y necesitan hogar y todo eso y yo era muy pro rescatar perros y soy soy muy de rescatar perros pero qué pasó que tuvimos a max y a chato los dos de un refugio de boxes en en inglaterra y aunque bueno con max tuvimos una muy mala experiencia porque mordió la cara de mi jastro vale y fue terrible de todo porque le mordió aquí fue un como un mordisco de que tuvieron que sacrificar fue todo terrible entonces decidimos rescatar otro simplemente para no quedarnos con la sensación horrible de lo que había pasado entonces rescatamos a otro perro que fue chato y con chato a ver chato no era tan malo como max y no era tan imponente como max porque max era un boxer pero era enorme nunca la había visto antes por cierto a max solamente vi fotos de él chato era tenía sus problemas vino con problemas vale de antes y aunque fuimos a grupos con otros perros y entrenadores y cuando yo hacíamos todo lo que podíamos él tenía problemas no le gustaba estar con otras personas no le gustaba estar con otros perros era terrible pasear a max era terrible cuando había otros perros como en lo que ves en en cesar millán con él no sé cómo se llama el programa ahora pero igual esos perros que ves ese era uno era chato vale y cuando decidimos tener otro perro la verdad es que no quise rescatar un perro y no digo con esto que no haya perros que se puedan rescatar o cachorros y o perros que se porten muy bien que los hay seguro pero tuve tan mala experiencia personales que hay gente que tendrá muy buenas experiencias pero tan mala experiencia de tener un perro que tenía problemas no nos dieron la información total de cómo era el perro el carácter nos hicieron una cosa pero realmente no que esta vez decidí comprar un perro y me sorprendí a mí misma después de comprar que pensé yo me he convertido en esa mujer a la que criticaba yo he criticado a esa mujer en mi mente y yo he hecho lo mismo y otra vez me tuve que tragar mis propias palabras y es que me ha pasado un montón de veces en la vida y nada más solamente quería hablar con vosotros sobre eso porque nos ha pasado a todos y a veces nos cabreamos o yo eh me cabreo tanto en mi mente por algo de eso es injusto o eso no debería ser así pero luego cuando te pones en la piel de otra persona te pones en la piel de otra persona o en las circunstancias de otra persona y no sabes cómo vas a estar tú a lo mejor lo haces peor o a lo mejor lo haces mejor o a lo mejor lo haces totalmente diferente yo tengo que aprender a no juzgar tanto en mi mente basado en lo que yo creo que yo haría si yo estuviera en esa situación o como sería yo porque no sabemos nunca realmente nada de cómo lo haríamos aunque pienses yo me conozco al cien por cien y yo sé que no sabes entonces estoy intentando ahora mejorarme en cuanto a eso y a observar y sabéis he leído muchos libros me encantan los libros de espiritualidad por ejemplo los libros me encanta Anthony de Melo Anthony de Melo o Anthony de Melo me encanta me encanta tengo muchos libros de él y los leo y pienso que interesante no soy yo ahora me siento mal porque me gustaría estar en ese nivel de espiritualidad y de estar presente en el momento y no estoy pero intento mejorar y qué bonito sería el mundo también si no nos juzgamos sin nadie juzgarse a nadie no de tú haces esto y está mal o tienes que hacerlo así como hago yo y creo que ahora el mundo está lleno de juzgar muchísimo a todo el mundo de eres como yo o eres diferente sabes o piensas como yo o piensas de manera diferente y no sé si es que hemos crecido con la idea de correcto incorrecto obviamente lo correcto es lo que piensas tú pero en todo o en muchas cosas siempre vamos como si estoy contigo porque piensas como yo pero tú piensas de manera diferente y no estoy contigo y no sé he estado pensando en eso estos días y como no sabía de qué hablar decidí hablar de este tema para ver si podéis escribir un poco en los comentarios y ver si os ha pasado también a vosotros que otras experiencias os han pasado similares de tragar vuestras propias palabras es que tengo más historias pero ahora mismo no me acuerdo solo me acuerdo de la de sebastián la del perro pero ha habido ha habido bastantes más y nada más sobre eso en otros vídeos en el futuro intentaré engañar a mi padre y convencerle porque a mi padre le da mucha vergüenza para que esté conmigo y hagamos un vídeo los dos así que si queréis bueno podemos hablar del pasado que a mi padre le gusta hablar de cuando era joven y quizá no sé como con mi madre del pasado y eso o de lo que queráis excepto fútbol porque no entiendo nada de fútbol así que bueno pues nos vemos en los próximos insights y nos vamos y me voy y os veo hasta luego